Más por esta pinche vieja estamos arriesgando el pellejo No te gusta como tocan esos amigos De aquel tiempo que estabas en mi poder Y por eso ando sufriendo y no se que voy a hacer Por su elito de mi vida ya no me hagas padecer Si por qué te quiero quieres por eso te quiero más Te quiero más que a mi vida, no te digas que eres más Y por eso ando sufriendo y no se que voy a hacer Este corazón es tuyo, no lo dejen de querer Si por qué te quiero quieres por eso te quiero más Te quiero más que a mi vida, no te digas que eres más Y por eso ando sufriendo y no se que voy a hacer Este corazón es tuyo, no lo dejes de querer ¡Gracias por ver el video!